Música 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 Que roño Rosita Pues una vez más nos venimos a Música A un día más de pesca Ahora venimos de pesca de orilla La Calavera Lake Este Venimos en busca de los rositos Seguimos de decir todo que se ganchan Nos trajimos dos cañitas Una power stick de 12 pies De acción heavy De acción pesada Con un carretito 8000 Pen Pen First 4 Ahorita miren Ahorita vamos a armar las cañas Y ahorita les vamos a decir Como esta el rollo A ver si nos va bien A ver si se dejan los roditos Veníamos a otro punto que esta cerca de allá Donde estan Donde estan las rampas para los barcos Pero me ganaron Me ganaron Me ganaron Así que nos venimos acá a este puntito Lo bueno que aquí hay mesa Hay sombrita Este Aquí ya he estado yo pescando Ya he agarrado varios aquí El más grande creo que fue de 26 pulgadas Así que Andamos Un tiempo ausentes Ahí tenemos varios videos Que tenemos que editar No los he editado De pesca de crappy Pesca de white bass Pesca de bass también Pesca de lobina Andamos calándole a la lobina también ya Estamos probando suerte Estamos armando las cañitas Y vamos a ver Vamos a ver como nos va Ahorita les voy a Bueno rápido Vamos a usar esto Chicle Sabor Electric chicken Es este El otro sabor camarón Por ahí pedacito Y vamos a poner unos camarones enteros Vamos a usar dos plomitos Del numero 4 De 4 onzas Para las cañas Así que Vamos a armar este jale Y ahorita nos vemos Saludos Rosita Bueno señores Ya quedaron armados ahí Las cañas Ahorita vamos a usar Este camaroncito Con tu cabeza Aunque la cabeza sale volando Pero aquí está Y los pedazos de chicle Ya los tengo en el anzuelo Ahorita vamos a hacer los tiros Ahorita me voy a meter al agua Me puse el traje Para llegar un poco más lejos Así que Vamos a ver como va siempre Vamos a ver como va siempre Subtitulado Soledad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está señores. Ya se armó. Otro más señores, otro más señores. Gracias. 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 Saluditos y bendiciones para todos. Vamos.